que va a enfrentar a Gimnasia Contra Esportivo Las Parejas este domingo a las 5 de la tarde. ¿Por qué tan importante? Me dirán ustedes. Bueno, es muy importante porque Gimnasia es el único representante de la ciudad y de los pocos, contando solamente con el Depro, de la provincia que están jugando en el Torneo Federal A, que es la tercera división del fútbol argentino. Así que es de los pocos representantes que quedan de aquí, de la ciudad de Concepción del Uruguay, en un torneo nacional como lo es el Torneo Federal A. Y ahora vamos a pasar a comentar lo que es la previa de este partido, un análisis junto con el comentarista del equipo de 3 en el medio, comentarista Julio Correa, quien sigue toda la campaña de Gimnasia, sigue toda la campaña del Depro y nos va a contar un poco acerca de las expectativas que tiene él para el partido y qué es lo que se espera en este partido tan difícil y tan consagratorio para Gimnasia. Julio, buenos días. Hola Juan y hola a toda la audiencia que nos sigue a través de la radio, a través de Catebeca, a través del canal de YouTube. Sí, seguimos la campaña del Depro, seguimos la campaña de Gimnasia, con dos realidades distintas, cuando el Depro ya ha salvado la categoría y me dirán por ahí, sí, pero ahí no más, todo lo que vos quieras, pero lo que vale es que en el Torneo Federal año 2024, o 2024, para decirlo correctamente, el Depro estará participando en la tercera categoría del fútbol argentino. Al lado de Gimnasia, Gimnasia es un equipo que hoy por hoy y hasta el domingo en que se va a repartir el mazo de cartas de posibilidades, Gimnasia no depende de él, lo único que depende de él que tiene que ganar. Un gimnasia que venía de 11 partidos, o de 10 partidos sumando, 5 de a 3 y 5 partidos a 1, o sea, 5 ganados, 5 partidos empatados, y el número 11 tropezó con el linqueño. Linqueño que lo dejó fuera de juego con las posibilidades matemáticas al Depro, pero salvó la categoría, y bueno, un linqueño que se le está acercando demasiado esportivo a las parejas, próximo rival de Gimnasia. El partido no es fácil, ¿por qué? Porque Gimnasia tendrá que pelear con un equipo duro, como lo es el equipo de Esportivo Athletic Club, las parejas, más conocido por Esportivo las parejas, y es un equipo que no quiere perder el puesto de privilegio, que tiene que ser el cuarto clasificado de la zona 3 y poder ahí ir al octogonal, al octavo de final. Dije mal, octogonal, octavo de final. Así que bueno, Gimnasia tiene que ganar o ganar sí o sí, como sea, no estoy hablando de ninguna actitud antidesportiva, sino que hacer todo el sacrificio, poner todo sobre la mesa, para poder sumar a tres puntos. Y después, depende de lo que suceda, entre Esportivo Belgrano y Defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, porque de ganar Gimnasia acá, y de empatar y o perder Defensores de Belgrano allá en San Francisco Córdoba, en Esportivo Belgrano, Gimnasia salvaría la categoría. Pero también hay un tercero que está metido ahí al medio, como una cuña, donde está Unión de Sunchales, que va a enfrentar, Unión de Sunchales justamente al Depro. ¿Le dará una mano el Depro a Gimnasia? No se sabe, partidos son partidos, el Depro lo visita al equipo zunchalense, un equipo que supo estar viviendo en algún momento las mieles del éxito y de estar entre los cuatro clasificados, y después se fue viniendo abajo, se fue viniendo abajo, y hoy de abajo hacia arriba, la tabla dice que Gimnasia está último con 33 puntos, Unión de Sunchales con 34, y Defensores de Belgrano con 35. Lo cierto es que la gente debe tener en cuenta, o dejar de tener en cuenta los goles a favor. Claro, esos goles ya no se... Caducaron, vencieron. No se cuentan más, así es, porque bueno, como veíamos en pantalla, la tabla de posiciones que tiene a Gimnasia en el último puesto, Unión de Sunchales un puesto más arriba, en el puesto octavo con 34 puntos, y Defensores de Belgrano de Villarramallo con 35. Son dos puntos de diferencia entre el séptimo y noveno, los tres equipos que se juegan el descenso en esta última fecha, y también tenemos el fixture de esta última fecha, que son todos los partidos en simultáneo, justamente para que no logren especular. Todos a las 17 horas. Pero para redondear el término, de lo que yo decía recién, que los goles a favor no se tienen más en cuenta, ¿cómo es? ¿Hay igualdad de puntaje? ¿No se tienen en cuenta los goles a favor o en contra? ¿No se tienen en cuenta los encuentros entre sí? Sí, se va a hacer un partido, uno solo, definitorio, en cancha neutral. Supongamos que llegamos a esa situación entre Unión de Sunchales y Gimnasia, con la misma cantidad de puntos, a un partido extra, cancha neutral, que lo irá a determinar el Consejo Federal del Fútbol, dependiente de la AFA, por supuesto. Y bueno, por supuesto, el fixture que se viene, qué sé yo, da que pensar. Y además, si le agregamos el condimento, si se cumplen las premoniciones del Servicio Meteorológico Nacional, habría lluvia. ¿Partido con lluvia? Partido con lluvia, según las premoniciones del Servicio Meteorológico Nacional. Suele no acertarle, ojalá sea este el caso. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser un partido picante, donde va a ser muy conversado. Claro, porque Gimnasia se juega el descenso y las parejas se juegan la clasificación. Se juega la clasificación. Así que, uno que no quiere perder para ir por más, y el otro que no quiere perder, así simplemente. No perder la categoría, nada más ni nada menos, porque después debería jugar el Torneo Regional Federal Amateur, y sabemos que, por ejemplo, este año hay 370 equipos. Entonces, es muy difícil. La malla tamizadora es muy finita, como para que pasen todos. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil y muy caro también, por las distancias que hay que recorrer. Por eso el formato que tuvo este año, los equipos se enfrentaron cuatro veces durante el año. Por ejemplo, ahora, el domingo, Gimnasia de Grima, con Esportivo Las Parejas, es la cuarta vez que se van a ver las caras en un año. Claro, recordemos... En un torneo, porque ni siquiera es un año, en un torneo. Recordemos que este Torneo Federal A tiene, como dice Julio, son cuatro zonas de nueve equipos cada una, y se juega a cuatro vueltas, 36 fechas en total, donde todos los equipos se ven las caras cuatro veces. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, va a ser un partido movido, picante, y va a ser jugado un ratito en cada área. Para mí, Gimnasia por sus necesidades, y Esportivo Las Parejas por sus aspiraciones. A ver, y uno de ahí, pero Esportivo Las Parejas, este, ya está salvado, sí, está salvado, pero querrá llegar a la Copa Argentina, querrá, como en algún momento, un 10 de febrero, en cancha de Banfield, Esportivo Las Parejas, Deportivo Defensor de Pronunciamiento, defendió su camiseta ante River Plate. Perdió 4-1, pero no importa. Y le anularon el 1-1 injustamente con un gol de cabeza de Milton Alves, que tal fue la manera que, que este, fue el error del árbitro, que fue al vestuario a pedir disculpas, al vestuario y al Depro, a pedir disculpas. Javier Pinola habilitaba a todo el mundo, y había sido un golazo, un frentazo, un córner de Milton Alves, un golazo. Así que lo privan a Milton de contarle a sus hijos, a sus nietos, en un momento yo le hice un gol a Armani, a River. Bueno, el gol existió, fue valedero, pero no lo convalidaron. No lo convalidaron, y también, bueno, destacar justamente al Depro, la gran campaña que hizo, más allá de ser un tanto irregular en algunas fechas, logró el objetivo principal, que era salvar la categoría, permanecer en el torneo federal A. Recién veíamos la tabla de posiciones, Depro se ubica en la sexta ubicación con 40 puntos. Estuvo muy cerquita de intentar clasificar a la fase de octavos de final, ahí vemos que hay solo distancia de cuatro puntos con esportivo a las parejas, pero matemáticamente al quedar solamente una fecha y tres puntos por disputarse, no le da para clasificar, pero aún así hacer un honor, una mención al Depro, que por lo menos hasta esta fecha, hasta ahora, es el único equipo entrerriano que quedaría en este torneo federal A. Y gimnasia, justamente a la espera de lo que es el partido del domingo, contra las parejas, es un partido que va a ser muy complicado, y que también se va a estar jugando en otras canchas, porque los jugadores van a estar pendientes al partido del Depro contra Unidas Unchales, y pendientes al partido de Esportivo Belgrano y defensores de Villarmayo. Exactamente, el equipo de Animal FM y FM Río 95.5 de la radio de Colón, que transmitimos en duplex, tanto el programa los días miércoles, como los partidos, vamos a estar atentos también al partido de lo que ocurre en cancha de Unión de Sunchales y en cancha de Esportivo Belgrano. Así que el operador Andrés Greenberg tendrá que tener al menos entre cuatro y cinco oídos, entre lo que le pedimos nosotros, entre lo que pasan los otros equipos en otros partidos y demás, si los partidos más importantes que pueden influir en la vida de gimnasia en el torneo, de permanecer con vida o tener que enfocarse en otro destino. Sí, este partido realmente muy importante y que se está viendo también la posibilidad de gimnasia justamente de tratar de ganar este partido a como dé lugar y esperar resultado un partido que, bueno, se dijo mucho en la semana si iba a tener público o no, no sé si al final se va a jugar con público el partido. Yo hasta ahora tengo entendido que va a ser el equipo local, nada más y con varias restricciones, entre ellos las bengalas sonoras de colores, las serpentinas, los famosos rollos de las máquinas de calcular, las banderas de medidas reglamentarias, no paraguas, no equipo de mate, bueno, etcétera, una serie de restricciones. El equipo de Animal FM y de FM Río vamos a estar con una hora de previa a partir de las 16 y luego finalizado el partido vamos a tener que estar un rato ahí porque dos pueden ser las situaciones. Uno, la agravía de salvarse del ascenso, del descenso, con lo cual conseguiríamos notas para explotar el día miércoles primero de noviembre, el último programa ya de la de tres en el medio en su tercera temporada en lo que es para mí este partido va a tener un condimento muy especial, ya se los voy a contar desde la cancha y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y el otro clima que se puede dar y que es el menos deseado que ya lo vimos una vez por algún partido perdido el partido suspendido vengala la policía idas y venidas corridas innecesariamente que duele que tu equipo descienda duele muchísimo mucho, mucho, mucho y es difícil superarlo pero eso no te da lugar no te da el aval a que promuevas desorden a que rompas coche como han ocurrido en vehículos de jugadores este de dirigentes hubo una versión por ahí que ha sido confirmada que hay dirigentes de gimnasia que han pedido custodia policial personal así que estamos calculando que si en un partido donde se ha acentuado después de aquel incidente los operativos de seguridad en la cancha de gimnasia donde había alrededor de 50 entre 50 y 60 hombres hoy por hoy va a estar aumentado a 100, 110 no solo los que van contratados por la policía adicional para hacerle la seguridad de eso sino el resto de personal de la policía que va a estar recargada en fin estando en su día franco bueno está recargada para evitar que ocurra algún desmán que además de ocurrir el descenso de gimnasia tener que aguantar los desmán es doble dolor si realmente es una situación triste que tenga que pasar esto ahí desde la producción me confirman que el fin de semana el sábado no va a haber fútbol regional en la liga de Basavilbaso justamente porque los policías van a venir aquí al partido de gimnasia ante lo que pueda llegar a suceder es claro inclusive hay partidos de la liga local o el torneo regional federal amatel que ya se juega en el sábado previendo esto también en Colón por ejemplo que juega a Chirense bueno en San José también así que bueno toda esa gente va a ser trasladada para acá así que imaginate el gasto de movilidad racionamiento una serie de cosas que hay que tener en cuenta cuando se arma un operativo que no es tan sencillo como decir bueno muchachos vamos a la cancha usted allá usted acá usted allá bueno de hecho que se hace eso pero no es así subirlos a un móvil y llevarlos a la cancha hay muchas cosas a tener en cuenta y mucho cuidado bueno como decía Julio es un partido muy importante para gimnasia y que va a haber muchas restricciones policiales justamente por lo que pueda llegar a suceder ya sea en el caso de que se festeje por él la permanencia en la categoría o que pase lo peor o lo que nadie quiere justamente y es que gimnasia descienda del torneo federal pero bueno hablábamos con Julio Correa comentarista del equipo de tres en el medio quien va a estar este domingo este fin de semana en el partido tan importante que tiene gimnasia en el estadio en Manuel y Ramón Núñez a las 5 de la tarde Julio te agradezco por pasarte acá y por comentarnos tu análisis vos sabés que esto esto de la radio es una sana adicción una vez que entra cuesta salir aunque después se sale por X motivos ya después estaremos hablando sobre el tema así que muchas gracias por la invitación y bueno le repetimos a la gente de Catebeca a la gente de Canal Youtube a la gente de la radio a la gente de Facebook que el día domingo a partir de las 16 horas a partir de esa hora estaremos con la previa en el estadio Manuel y Ramón Núñez con la compañía de todos ustedes con el Tano Giacopuzzi en los relatos quien les salga en los comentarios y Tobías Lema haciendo campo de juego Julio Correa comentarista del equipo tres en el medio quien nos contaba recién que va a estar el domingo justamente en este partido por la última fecha del torneo federal donde se van a enfrentar gimnasia y esportivo las parejas en la previa con un clima que puede ser lluvioso pero que esperemos que no se cumpla ¿cómo está el clima ahora en Concepción del Uruguay? bueno actualmente tenemos 13 grados con una humedad del 80% presión de 1006 hectopascales viento noroeste a 11 kilómetros y visibilidad de 15 kilómetros con una máxima para el día de hoy de 26 grados ahí vemos justamente el pronóstico para el fin de semana y el viernes ya el día mañana no ya hoy hoy viernes se proveen lluvias para la tarde un 40% de probabilidades de lluvia y después para el día